Los versículos 1 al 11 nos hablan de los artesanos diestros y los versículos 12 al 17 nos hablan del día de reposo. Dios asignó artesanos muy capaces, Besalel y Aoliabe, para la construcción del tabernáculo y de todos los utensilios. Ellos supervisaron a los trabajadores en esta obra santa. La idea de capacitar a personas para las que ejecuten el trabajo muestra que junto con el mandamiento divino viene la capacitación divina. Dios les da habilidad, sabiduría, sensibilidad, inteligencia para hacer el mejor trabajo para el Señor. Esto nos enseña que el Señor llama a sus obreros, los capacita con habilidades y talentos y les da un trabajo para hacer para su gloria. La obra es toda del Señor, pero es realizada a través de instrumentos humanos. De esta manera es un privilegio poder hacer una obra designada por Dios. El otro tema del capítulo es sobre el sábado. Guardar el día de reposo era señal entre Dios e Israel. No se debía hacer ningún trabajo el día séptimo, ni siquiera la edificación del tabernáculo. La desobediencia llevaba la pena de muerte. En los versículos 14 y 15 se declara que la profanación del sábado se castiga con la muerte. Esto puede parecer demasiado drástico para los modernos, pero el pacto de Dios con ese pueblo era único. El sábado era a la vez una parte del pacto y era también su señal. Cualquiera que lo infringiera cometería una ofensa de carácter grave y en lo que tocaba a él destruiría el pacto entre el Señor y su pueblo. La persona que así lo violara sería cortada de en medio de su pueblo, es decir, sufriría separación, excomunión de ellos. Había invalidado su derecho de vivir, su derecho de vivir como hijo de Dios. Como conclusión de toda esta experiencia sobre el monte, Dios entregó a Moisés dos tablas del testimonio hechas de piedra y escritas con el dedo de Dios. Los diez mandamientos que Dios había declarado en su palabra en el monte Sinaí a los oídos de todo el pueblo, finalmente ahora estaban escritas, esas palabras escritas para perpetua memoria porque lo escrito permanece. Estaban escritos en tablas de piedra para indicar su perpetua duración y son perpetuos y por eso deben ser obedecidos. Y tú, amigo, ¿obedeces a los mandamientos de Dios? Piensa en eso con cariño. Que el Señor te bendiga.